El pánico invadió a los espectadores y un circo se fue en Ucrania cuando un domador quedó atrapado en las fauces de un león. Y aquí las imágenes que son espeluznantes. Gritos de terror se escuchan en las gradas cuando el enorme felino se lanza con furia sobre el hombre que no puede resistir la salvaje vestida y cae de espalda sobre el ruedo con la fiera encima de él. Una y otra vez clava sus afilados dientes en los hombros, el cuello y el rostro de su presa quien afortunadamente logra zafarse de su verdugo y tomando el control de la situación se enfrenta el ático en mano y chorreando sangre al león que huye como un gatito asustado y busca refugio detrás de una banqueta. Lo más insólito es que una semana después del escalofriante ataque y aún en proceso de recuperación el domador se enfrenta de nuevo a su agresor quien lo saluda cariñosamente. El ataque fue tan feroz que uno de los colmillos del león se quedó clavado en el cuerpo del hombre y tuvieron que someterlo a una cirugía para sacarlo. El intrépido domador asegura que esos felinos son como sus propios hijos y que esta no es la primera vez que es agredido por uno de ellos.